Hay dos informes, uno de Gendarmería, que es el que nosotros confiamos, y el que dice que hubo dos impactos del exterior al interior. Después hay un informe de la policía que, bueno, tendrán que ver por qué lo que informaron lo que informaron. ¿Dónde se sabe de qué son? No, dice impacto del exterior al interior de un elemento contundente, pero no sabemos, no te puedo especificar cuál era el elemento. ¿Y eso se podrá saber? Sí, estamos esperando los informes de laboratorio, que eso donde se hizo el hisopado con Gendarmería, donde se precintó todo y se hizo como corresponde, y bueno, estamos esperando el informe de eso. ¿Ustedes entienden que son fundamentales las diferencias que hay entre las pericias de la policía y Gendarmería? Imaginate, uno dice que no hay impacto y el otro dice que hay dos impactos. ¿Y se entiende lo de la policía? No, no sé. Habrá que preguntarle a la policía eso. ¿Ustedes han podido ver el argumento de Gendarmería? Tenemos los dos argumentos, no los leímos, nos lo entregaron recién. ¿Puede determinarse si estos impactos fueron previo al accidente que hubiesen ocasionado el derrape del auto o durante los vuelcos? No, no, es previo al accidente, es un elemento contundente sobre el vidrio. ¿Está ya el resultado de la pericia del Instituto Médico Legal? Sí, el forense está... ¿Quién determina cómo falleció Baladini? No, por politraumatismo ovario. ¿Y qué es lo que dice acerca del organismo, del cuerpo y las marcas que podría haber del cinturón de seguridad o no? Lo del cinturón, ahí el informe que le va a dar la fiscalía lo dice bien claramente, lo del cinturón, todavía no se pudo determinar si venía o no atado, pero presumiblemente venía atado y el efecto del guardarray es el que rompe, cuando el guardarray ingresa al auto, rompe el cinturón y lo desata. Así que le cortan las trabas. Exactamente. Es así. ¿Pudo confirmar también Audi? No, Audi no, no tengo idea que confirmó. No, Audi nada más leyó por computadora. ¿Pero participó de una pericia? Nada más la computadora del auto. ¿Qué datos arroja la computadora? No, no arrojó ningún dato. ¿El accidente, velocidad? No, no, velocidad venía muy despacio porque el auto cuando se vuelve a prender, cuando Audi lo prende, estaba en segunda, así que no venía 15.45 aproximadamente. ¿Cuándo tendremos, lo último, cuándo tendremos las pericias definitivas? Y calculan que 15 días, los hisopados de gendarmería, 15 días más. Te pido mañana, ¿puede ser? Te agradezco. Gracias Nicolás. Mañana le mandamos el informe, todo completo, pero mañana. Pero es posible que podamos en algún momento acordar. Ningún problema, pero hoy no. ¿Me mandamos una nota, tranquilo? Sí, tengo que ir a hablar con mi mamá, te pido disculpas. Gracias a vos, eh. No, de nada.